Y me encuentro en la casa del diseño colombiano, el Retiro Shopping Center, con un gran exponente diseñador colombiano, quien se ha destacado por sus diseños exclusivos, llenos de pasión, color, brillo y por supuesto mucha elegancia. Y así lo demostró porque fue él quien confeccionó el vestido de María Fernanda Aristizábal en Miss Universo. Bienvenido Mariano. Dinamar, muchas gracias. Gracias al Retiro Shopping Center por brindarme la oportunidad de contarle a Colombia, a todos tus seguidores, cómo fue el proceso del vestido de nuestra Miss Universo Colombia cuando nos representó en New Orleans el pasado Miss Universo. Y es que María Fernanda es una mujer hermosísima, pero sin duda con este diseño realmente fue impactante. Y por eso quiero preguntarte, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue, digamos, estas técnicas que usaste para esta creación? ¿En qué te inspiraste? Cuéntanos un poquito con detalle. Bueno, la inspiración yo creo que para los colombianos es súper fácil adivinar. Esto es la joya colombiana, tenemos aquí la esmeralda. Y le hicimos un trabajo lindo en cristales austriacos y checos en verde y dorado. Entonces empezamos primero, marcamos la malla en figuras quimbayas porque recordemos que María Fernanda pertenece al eje cafetero. Ella nació en el eje cafetero y viene del quindío. Entonces, pues la inspiración nos inspiramos en la cultura quimbaya y empezamos a hacer el proceso de figuras de la cultura quimbaya y luego terminamos bordándolo con verdes y dorados para hacerle el honor a la esmeralda, que es nuestra piedra preciosa. Mariano, ¿cuántas piedras puede llegar a tener este diseño? Este diseño puede, en formatos pequeños, tiene 350 mil cristales aproximadamente. Y en formatos grandes yo diría que unos 2 mil. Guau, y recordemos que son piezas hechas, elaboradas a mano por artesanos colombianos. Cuéntanos un poquito cómo es como tu equipo para diseñar esto, para esta creación tan maravillosa. Bueno, nosotros tenemos un equipo conformado por 6 bordadoras y luego pasa a un bordador especial, Orlando, que es el encargado de hacer estas piezas, quien vaya, quien se muestra figuras. Y esto lo hacen 6 bordadoras colombianas. Es piedra por piedra, linamar. Detalle por detalle. Un cristal por cristal o una pepita por pepita. Una a una, una a una, una a una, se va y vamos, empezamos desde arriba y seguimos hacia abajo. Y el vestido viene en una columna que se desprende en una falda skinny, donde nos da la figura de la hermosa María Fernanda. Claro que sí. Y yo quiero saber algo de este diseño. Acá en la parte como del cuello, cuéntanos, que tiene algo muy interesante, como unas formas bien particulares, súper bonitas. Estas son las figuras de la cultura Quimbaya y María Fernanda siempre me dijo, Mariano, yo quiero llevar despejado mi cuello porque a ella le gusta la parte de la clavícula mostrarla. Entonces, ¿qué hicimos? El diseño, si ustedes lo ven, se abre hacia los hombros y por eso ella mostró la parte del cuello despejada. Y con este escote hicimos que María Fernanda luciera más elegante, más sofisticada, porque esto es una joya, esto es una obra de arte. Que sin duda lució muy elegante. Hecho por manos colombianas. Eso es súper importante destacar. Y cuéntanos, ¿tuviste algún reto o algo como que, uff, tuvimos este percance o este momento? Bueno, el reto de todo diseñador es saber interpretar lo que quiere lucir la candidata, o en este caso la reina. Y pues no fue difícil porque María Fernanda es una niña que ya tiene muy claro el concepto y me lo expresó claramente. Le dijo, quiero ir de verde. ¿Qué pasó? Ella quería su vestido verde y tuvimos una diferencia porque yo quería de todas maneras mostrarle que el verde con el dorado registra muy lindo. Y me insistía que yo no quiero dorado porque todas las reinas de Colombia van de dorado, van de plateado y yo quiero ir de verde. Y yo le dije, mafe, vas a ir de verde, vas a lucir como una esmeralda, pero tenemos que pensar en el registro. Entonces, por eso, si ustedes ven, el vestido tiene la combinación del verde esmeralda con el dorado para poder registrar. Perfecto. Y es que esto es un programa también de televisión, el Miss Universo. Entonces, es súper importante y tú sabes mucho de este tema porque llevas años vistiendo a nuestras exponentes colombianas, incluso internacionales también. Entonces, esta trayectoria para ti ha sido también impecable. Cuéntanos un poquito como de este proceso tuyo, de esta trayectoria. Bueno, no, es lindo entender desde que pertenezco a la organización de Miss Universe Colombia, Natalia Ackerman siempre me ha dicho, Mariano, tienes que lucirte con tus diseños. Yo siempre doy lo mejor de mí porque esto se hace con amor, esto se hace con pasión. Siempre lo han dicho. Créeme que esto no es solamente diseñar y crear. No, esto hay que diseñar, crear y ponerle el amor porque vestir a una reina no es nada fácil porque recordemos que solamente hay una corona. Cuando la reina gana, el diseñador es el rey. Cuando la reina pierde, el diseñador es el culpable. Entonces, hay que ponerle amor a este trabajo y estar por encima de las críticas, estar por encima de todos porque en un reinado de belleza hay muchas candidatas, pero la corona solo es una. De acuerdo, y definitivamente es el nombre de Colombia, con el diseño que tienes, con la exponente que tenemos, entonces es lucirse en todos los detalles. Yo estoy feliz, yo me siento satisfecho porque aparte de que María Fernanda lució mi creación de una forma magistral, a nivel mundial o a nivel universal, el nombre de Colombia está en todas las redes y en todo el nombre de todas las, digamos, de todas las directivas de diferentes países, están llamando a Mariano. Entonces, eso significa algo positivo. Qué orgullo tener con nosotros. Hasta Miss USA está llamando a Mariano y eso para mí es muy importante. Qué orgullo, no, definitivamente son piezas dignas de admirar, como ustedes saben. Y, por supuesto, quiero mostrarles otro diseño de Mariano, porque él viste a la mujer colombiana, obviamente con mucho brillo, pero para todos los eventos que tenemos, este es un poquito, pues no, para una coronación, pero podemos ver que es para un cóctel, un evento súper bonito. Y miren, definitivamente yo soy fan de tus diseños. Una pasaré de la luciendo Mariano. Yo soy fan de tus diseños, definitivamente Mariano. Y ustedes ya saben, van a poder encontrar todos los diseños de Mariano acá en el Retiro Shopping Center, segundo piso, local 170. Así que, Mariano, yo feliz siempre de lucir tus diseños. Muchas gracias y gracias por tu talento. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros en el Retiro Shopping Center. Gracias.